Un club de fans en Sevilla, por decirlo de un mal, había un grupo de una serie de gente joven que se llamaba La Mancuerna, o sea, se han denominado La Mancuerna, que nos seguían a todos los sitios donde actuábamos, siempre dentro de un circuito bastante restringido a Sevilla y los pueblos de la provincia, pero actuábamos mucho en la universidad, en todas las fiestas de paso del Ecuador, en el casino de exposición muchísimo, en el desaparecido estadio de La Macarena, donde estaba ubicada el hospital de La Macarena, y sobre todo en un sitio pequeñito, que es lo que hoy es el Centro Español de Nuevas Profesiones, había ahí una academia que la llamaban Academia Santo Ángel, que el director, don Hilario, nos alquilaba el local del domingo y en el patio de esa academia dábamos huateques con actuaciones en directo. Comienzos muy locales, es un hombre muy de Sevilla, que sin embargo ha sabido expandir todo su genio, su duende, su arte, y ese atractivo especial que tenía, fuera desde luego de Sevilla, aunque la amaba profundamente, él es un hombre como decía Paco Correal, casi casi malagueño, a muy poco... Sí, nació en el último pueblo de Sevilla, fronterizo con Málaga, en la Roda de Andalucía. En la Roda de Andalucía, efectivamente. Le hicieron un homenaje allí muy bonito, tuvo Kiko Veneno. Pero proyectado fuera de, no solo en toda Andalucía, sino fuera de Andalucía, con además una peculiaridad que hablábamos hace un momento también, y es que es verdad que tocar la batería es muy difícil que alguno de los chicos muy jóvenes que están aquí lo hayan podido ver. Pero lo que sí ha llegado es a tres generaciones también. Y ha llegado, yo supongo que con la misma fuerza o parecida fuerza y cada uno lo habrá vivido. Ese es un don, un don que tienen los genios, algunas personas. Hay una persona que nos está escuchando desde lejos, que estoy convencido que le encantaría aquí estar con nosotros, doy fe del corazón tan grande, hasta tal punto que nunca se sabe, o yo por lo menos no lo sé, si tiene más grande su corazón y sus ganas de acercarse a la gente o su genio musical. Él ya no sé a cuántas generaciones, desde luego a algunas, ha hechizado y lo sigue haciendo. Se llama Miguel, nos está escuchando. Buenas noches, Miguel Río. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de recibirte, con muchas ganas de verte y deseando que hubiera sido posible que estuvieras aquí, pero agradeciéndote de corazón que estés con nosotros en esta distancia tan cercana, Miguel. Pues muchas gracias. La verdad que la ocasión es bastante triste, ¿no? Tener que hablar de Silvio en pasado es realmente una cosa bastante extraña, ¿no? Porque Silvio era una persona llena de vida, como habéis dicho algunos de los contretulios que tienes ahí, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que yo me he llevado una sorpresa hoy grandísima, porque cuando me he despertado me han llamado de una radio de Andalucía y me han dicho que había muerto Silvio y tal, y, bueno, pues no sabía ni que estaba realmente enfermo, que estaba pasándolo mal últimamente. Pero a mí me ha llevado una terrible sorpresa, porque, como se ha dicho ahí, Silvio ha sido un puntal del rock en Andalucía. Concretamente se hablaba de Sevilla, pero también la fama de Silvio y su forma de ser y su, digamos, magia especial para tratar el rock, su forma tan personal de llegar a él, con esas letras llenas de italiano y de inglés, esa especie de Esperanto que hacía cantando, pues era una persona muy interesante. Yo no tuve la suerte de verlo, conocerlo mucho, mucho, porque, por lo que decís, Silvio se fijó mucho, se radicó totalmente en Sevilla. Vino una temporada aquí a Madrid y estuvo haciendo un disco, lo hizo en Polidor, en la compañía de discos Poligrán, y ahí coincidimos mucho porque yo grababa entonces en ese sello también y nos veía mucho, nos veíamos mucho en la cafetería, en la cafetería, en el bar, y estuvimos hablando, era un disco que creo que se llamaba, la banda se llamaba Barra Libre o... Barra Libre. Barra Libre, exactamente. Exactamente. Y verdaderamente fue bastante interesante porque él era un tío, como se ha dicho antes, con mucha personalidad. Con mucha personalidad y haciendo las cosas efectivamente a su forma y desde los lugares que él elegía y siempre cerca de la gente que él también decidía estar. Miguel, le hemos propuesto esta reunión, como se reúnen unos amigos, hablar de un amigo que se despide, pero para contar las mejores cosas, para tratar de revivir los ratos buenos que nos dio y para ayudar a hacerle un pedacito de cielo hablando de él, hacerle su sitio en el recuerdo para que siempre tenga su cielo entre nosotros y viva en él. Nos has dicho lo que ha supuesto para ti y cómo lo encajas tú en el rock. ¿Para el rock ha supuesto algo diferente? ¿Dónde lo sitúas tú en la historia del rock, Asilio? Pues yo creo que es la del francotirador, la persona que no se ha plegado a ningún tipo de exigencias de tipo industrial, como la mayoría de los que hemos vivido de este oficio durante tanto tiempo, hemos tenido que entregar mucho de nosotros, o de lo que creíamos que era intocable para poder seguir grabando y poder seguir experimentando con lo que hacemos. Silvio era una persona que, bueno, en ese tipo de relación me figuro, intuyo que fue realmente muy suyo y sin hacer muchas concesiones. También lo vi siempre como una persona volcada a la invención y con poca disciplina, por lo tanto era una persona que en ese sentido tenía lo mejor del rock, que era realmente la vocación y el amor por ese tipo de música. Y siempre me llevó eso de él, me llevó un ser humano que se desenvolvía en un ambiente donde contaba muchísimo el ingenio y de él se conocen anécdotas de un ingenio realmente esplendoroso, pero que tenía, bueno, pues una muy poca dedicación a cuidarse y ese tipo de cosas. Pero él realmente yo creo que aportó eso, esa especie de bocanada de aire fresco, de aire iconoclasta, de no querer diseñirse a ningún tipo de reglas y seguir haciendo las cosas según su forma. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros este rato. Estamos deseando conocer y gozar de los nuevos trabajos que estás preparando para muy pronto, ¿no? Pues sí, la verdad ya está ahí a punto de salir del disco y también empezar una gira y eso. Pero bueno, esta noche hay que hablar de Silvio y bueno, ha sido un placer poder estar con vosotros y en el espíritu de una vieja canción que yo escribí, que la escribí precisamente en este caso, los viejos rockeros nunca mueren. Yo creo que Silvio, bueno, pues su música, para aquellos que lo han seguido durante mucho tiempo y que lo han tenido como un referente, pues va a seguir siendo algo que conserva el alma del autor. En este sentido, si Javier Cercas decía en su libro Osordado de Salamina que solamente se deja de estar vivo cuando alguien no habla de ti, Silvio nunca morirá. Gracias, Miguel. Este aplauso que te mandamos para ti es para ti. Gracias, muchas gracias. Espero que le haya llegado a Miguel con todo el cariño y el entusiasmo que la gente de aquí se lo ha enviado. Bueno, ¿os parece que recordemos un poco a Silvio en momentos realmente interesantes? ¿Vamos poco a poco viendo cosas de él? ¿Os parece? Ahí está soldado de Salamina. Antes que nada, fíjate, curiosamente, ahora que hablaba con Miguel, cuando él ha aludido de que la noticia la conoció por un medio de radio aquí en Andalucía, yo fui precisamente el que hablé con él y te voy a dar fe de que se sintió verdaderamente consternado. Conocí la noticia de un programa que preparamos de urgencia. Llamamos a Miguel, llamamos a Ramón Sín, llamamos a Pablo Carbonell, llamamos a Pepe Roca de Alameda, Pepe Vegine de los Xanclas. Y verdaderamente de los que más se impresionaron, te puedo dar fe, que fue Miguel Río y Pepe Vegine, líder de los Xanclas. Bueno, está claro que Miguel, lo decía hace un momento, es conocido de todos, es realmente un personaje, pero nunca ha abandonado su condición de persona. Y eso lo conoce toda la gente joven y todos nosotros también. Vemos un poco a Silvio y lo vemos enseguida, es decir, seguimos. Y eso lo conoce toda la gente joven y todos nosotros también. Vemos un poco a Silvio y lo vemos enseguida, es decir, seguimos. Yo soy más músico que poeta, por decirlo de algunos. Soy más músico que orador, soy más músico que escritor, soy más músico que novelista. Con la música siento yo y hablo las palabras que pegan. Los médicos saben mucho de mí. Y cuentan pequeñas mentiras de vez en cuando, pero trabocadas. La verdad que a lo mejor tiene algo de verdad, pero no es cierto. A ver, porque la verdad no lo cuento yo, sino que los cuentos que se cuentan de mí, puesto que el senador dice que yo soy un mito, los cuentos que se cuentan de mí son cuentos. La realidad solamente lo sabe la KGB, tú, yo, la CIA y tres o cuatro más. Dije la poesía más bonita que hay, ¿te la digo? Sí, pero ahora mismo. Oh Señor mío Jesucristo, mi alma por ti latía cuando recibió con trito, con trito soy yo, el pan de la Eucaristía. Ahora, en estado de gracia, mi alma goza de alivio, porque comió de tu carne tu fiel corderito Silvio. ¿Me fui? No, no, no tengo. Decía al principio que algunos de los amigos que estamos esperando que vengan, algunos se parecen un poco a él y llegan cuando ellos, bueno, pues cuando pueden. Y estamos esperando a Raimundo Amador y a Pibio Amador que deben estar en algún atasco de la vida, digo, no de tráfico, en algún atasco de la vida y cuando lleguen que vengan con nosotros, que estamos encantados de recibirlos. Hay una cosa en Silvio que nos llama a todos la atención, a mí me la llamó siempre, y es la gran capacidad para casar cosas muchas veces incasables en Andalucía y en esta ciudad mucho más difícil. Era capaz de unir a Jimi Hendrix con la Macarena y al gran poder con otro rock, es decir, y al Betis con el Sevilla, incluso a veces, ¿no? Eso era una cualidad extraordinaria en el que nos ponía delante muchas veces la gran cantidad de errores que cometemos en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el mundo del toro se ha demostrado que Belmonte y Joselito, por lo visto, eran íntimos amigos e incluso se apoyaban en los momentos difíciles. Y Silvio ha roto un poco esa dicotomía que a veces acaba en cosas no muy agradables. Entonces, un sevillista contrito, como ha dicho en esa abracción tan bonita, que además, que esa es otra, es el lésico de Silvio. Con Silvio se van palabras que ya nadie utiliza. Solo las monjas en los maitines saben lo que es contrito, ¿no? Bueno, pues volviendo al fútbol, un sevillista escribió la canción más hermosa del Betis. Cuando el rey San Fernando llegué a Sevilla y se preguntó, ¿dónde está mi Betis? Hablaba de la Real de Sociedad. Imagino que el Betis mañana está en Euskadi, pues deberían acordarse un poco de cómo se las gasta el adversario componiendo canciones. Curiosamente que hoy creo que han empezado a circular ya en los chats del Betis y del Sevilla, sobre todo los del Sevilla, para pidiéndole a la actual directiva del Sevilla que se le haga un minuto de silencio el próximo partido que se celebra mañana a Silvio. Se conciliaba cosas que en la mayoría de las ocasiones a los demás nos pone, incluso muchas veces, en unas batallas de estas que muchas veces son difíciles de entender o fáciles de entender. Estuvo a 8 kilómetros de ser del Málaga, de ser socio del Málaga. De cerquita de la frontera. De arrebatarle a Antonio Banderas ese. Tenemos algunas declaraciones de él que vamos a seguir recordando y picando en este día. O sea, hay una concretamente que habla sobre el Rocío, sobre sus sentimientos, cómo veía él esta vida del sur, ¿no? Que cada uno la ve como cree que la tiene bien y él la veía así. Así hablaba Silvio del Rocío. ¿Tú has hecho de buey en el Rocío? Claro, es tirada de la carreta. ¿Y eso cuándo ha sido eso? ¿De los cuernos? No, 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 siempre, hombre. El Rocío tengo, tengo hace algo. Que tienes que hacer algo, hombre. Claro. Salir por lo menos, llegar desde Triana por lo menos hasta la pañaleta. Vale. Acompañándolo. Era su forma, era su forma de hablar Hablamos de los amigos de Silvio, pero realmente lo sentía Tenía muchos amigos, compartía su vida cotidiana, una vida rodeada de amigos Muchísimos amigos, además Silvio era una persona que se daba mucho a querer Y quería mucho a la gente Y sabe como dice bien pibe que ha sido de las personas que mejor le conoce Al único que no se quería era a sí mismo, ¿no? De hecho pues lo hemos comprobado en los últimos años El deterioro físico al que él tampoco hacía mucho por evitar, ¿no? Pero todo el que lo trataba era una persona muy cariñosa Y a eso se unía el carisma que él tenía Porque una de las cosas que tenía Silvio es que llegara donde llegara Llegaba yo que sé al bar o a un... El momento que entraba ya la atención era para Silvio Estuvieras hablando de lo que estuvieras hablando Silvio te atraía, ya estabas todo muy pendiente a ver qué decía, qué hablaba Era algo maravilloso lo de Silvio Y era muy querido, de hecho lo hemos visto hoy en el entierro De que cuando hay conselada o sepultura La cantidad de amigos y de personas que había aquí últimamente Que por desgracia pues también tenemos que ir a algún... Algún que otro entierro también de personas De alguna manera relevante o más o menos en esta ciudad Pero es de las personas que ha... La verdad ha concitado mayor número de... De gente de... Además de lo que hemos hablado, gente joven menos joven Muchas personas allí, hizo el cariño que le tienen a la gente Y muchas personas que no se han enterado Y que esta tarde me han llamado Oye, que me había enterado de esto Que ha pasado, como ha sido Y que no he podido venir Que incluso han venido muchas personas de Madrid Siempre que había que ir a buscarlo, a entrevistarlo, a hablar con él Yo siempre iba al lugar de la China De Doña Rosa, China De la China comunista Y además su profesora de artes marciales De Kung Fu, que era el único deporte que practicaba Silvio, según decía Y allí siempre... Yo recordaba el sueño de Pepe Isbell y Manolo Morán En Bienvenido a Mr. Malser Porque allí te presentaba a Richard Wismar A John Wayne Cuando no te comparaba con Franco Gamonde por el nombre Hay veces que algunas personas podrían entender No sé de qué manera Pero podría entender que era un perdedor Él era un perdedor, era un ganador Era una persona que había apostado y había ganado Yo creo que Silvio, por decirlo con un verso de Benedetti Ha tenido en su vida muchas batallas perdidas a ritmo de victoria Era de esos perdedores que nunca se dan por vencidos Y de hecho, siguiendo con el sí mismo balompédico Fíjate la prórroga que se ha dado a sí mismo Porque Silvio venía muriéndose de hace unos cuantos años Y la resistencia, la capacidad, las ganas de vivir O sea, no tenía ninguna gana de irse Yo comentaba antes con Paco que han sido muchas las veces Que en los últimos años te lo encontrabas por la calle Coincidías con él y lo veías tan deteriorado Que tú mismo pensabas Será la última vez que le veo Porque es que lo veía muy mal Y sin embargo, curiosamente, lo veía las dos semanas Y lo veía fresco, como una pera, como una rosa Coordinando perfectamente Te hablaba de cosas que te quedabas maravillado Con esa filosofía que también es muy personal de Silvio Yo debuté como columnista Había el rumor de que Silvio estaba muy mal Hace ya 12, 13 años Y titulé la columna Hay que salvar a Silvio Y por eso que se llamaba Los duendes de imprenta Apareció el día siguiente Y así estará en la hemenoteca Hay que salvar a Silvia Esta entrevista que estamos recordando De Silvio Yo la viví Y la recuerdo, la he visto en muchas ocasiones Porque realmente Aquel día cuando ocurrió en directo Yo me caía al suelo Era una cosa para matarse Estaba genial, como siempre Pero era un problema que estaba presentando Juan y medio Que hubo momentos en los que no podía seguir Es decir, que se iba Él conocía de huidas a Silvio Pero no lo había visto Nunca, nunca lo había entrevistado Y aquella noche Por eso lo ven ustedes aparecer En esta entrevista de vez en cuando En este momento lo escuchamos hablar Sobre las verdades que se decían De él o no Porque también era un hombre de leyenda Y tenía algunas leyendas Así, así lo resolvía él Así contestaba En este momento lo escuchamos hablar Sobre las verdades que se decían De él o no Porque también era un hombre de leyenda Y tenía algunas leyendas Así, así lo resolvía él Así contestaba ¿Muchas cosas de ti que no son verdad, Silvio? Muy pocas Sí, yo me voy a quitar la chaqueta Sí, sí, pero espérate Si te vas a quitar la chaqueta Te tengo que poner Es que dice que Ya llevo un rato batallando con la chaqueta Te tengo que poner Entonces No sé yo si los de sonido Me van a matar o no No, qué bonita pregunta, verás A ver Muy poca Muy poca Lo que pasa es que las verdades También se cuentan muy pocas Y entonces Las mentiras que se cuentan son pocas Pero no tienen peso Y las verdades que tienen peso No se cuentan Fue de verdad Ver como se hacía aquella entrevista Y con una persona Como digo Que era Juan Que no lo conocía muy bien Que había oído hablar de él Pero no lo conocía Lo pasó realmente mal De lo bien que lo estaba pasando Escuchando al sitio ¿Qué virtud destacaríais de él? De Silvio Lo mejor que recordáis Pues yo su Vamos, yo lo conozco Más o menos que Rey Yo conozco el Nuevo Testamento Él habla un poco de él Yo conozco Yo llegué a Sevilla En junio El 2 de julio del 77 Poco después de que el Betis Ganara la primera copa del Rey La Un poco la España de la transición Cuando aquí se gritaba Ni Suárez ni Tierno El Betis al gobierno Y entonces Es el mismo día que Kiko Veneno Y Raimundo Amador Termina de grabar Su primer disco de Veneno en Madrid Y Silvio Poco después El 16 de agosto Se muere Elvis Presley Y él decide Dejar su etapa de batería Y ponerse a cantar Entonces Yo lo conozco a raíz A partir de entonces Y yo en él Destaco su Su integridad Su Lo divertido que era Lo luminoso Esta mañana Jesús Quintero decía Que era un personaje luminoso La La alegría Que detrás de esa De esa De esa apariencia Un poco siniestra Que acompaña El malditismo del rock El malditismo de la bebida El malditismo de De estar un poco Marginado de las corrientes Comerciales Pues era todo lo contrario Era alegría Era Optimismo Era Una cierta Sinvergonzonería ética Y sobre todo Su Era un caballero Yo nunca le oí un taco A Silvio Nunca jamás Cierto Cierto Yo No recuerdo Es cierto lo que dice Paco Nunca he visto a Silvio Enfadado Jamás Siempre arrepentido Todo lo contrario Siempre divertido Y yo de esa Quería decir Yo era La anarquía Una anarquía especial Era dueño De su propia anarquía Y la utilizaba Como quería Y sobre todo La La Lo insospechado De las respuestas Que tenía Y como se tomaba A Chacota la vida De su propia Su propio problema Con el alcohol El mismo se lo tomaba A broma El decía Que no era alcohólico Que era alcoholista Decía Y una vez que decía También De las frases geniales Que decía Era que él no tenía Ningún problema Para pasar Del estado de coma Al estado de beba Y cosas Te tenías que divertir Era una grandísima persona Y un tío Que no vamos a olvidar fácilmente Cuando Me muera mi cuerpo Quedará incorrupto Era una cosa Que repetía Continuamente Y decía más cosas De él Cuando De sí mismo Él se definía así ¿Qué soy yo? Así lo decía En esta entrevista Después voy a cantar Este de Mariana Para que lo escuche Y se entiende Que tiene un doble sentido Tal vez Doble sentido Todas las canciones Habida y por haber No doble Triple Porque yo no le canto Al consciente De la gente Sino al subconsciente Para que cada uno Traduzca Siempre es verdad El que sabe De Betty Pues llega hasta Betty El que sabe De Europa Pues llega hasta Europa El que sabe De Rocío Pues llega hasta Rocío Pero yo digo El sentimiento mío O sea Yo soy fotógrafo A la hora de interpretar Luego No necesito Amigo Por eso yo No necesito mucho De los idiomas Porque traduzco Con su consciente Yo soy fotógrafo Decía Decía que le acompañaban Algunas leyendas Y algunas Cosas que fueron verdad Y de su vida Y que algunas personas Han creado una leyenda De algunos hechos ciertos Como por ejemplo Su boda Con Con la heredera Con la heredera Británica Catherine William Marjoland Que muchas personas Piensan que es una leyenda Y fue realmente verdad Curiosamente yo estuve Con él Bastante tiempo Recibí en la casa Que tenían en Marbella La casa que le regaló La suegra Era un chale De bastante Y el suegro hablaba Y le daba Y creo que le mandaba 300 mil pelas De la de aquella época A todos los meses Que la dilapidaba Al día siguiente Rápidamente Silvio Y curiosamente Silvio Empezaba a tener problemas Con la mujer Que curiosamente La única foto Que existe de Silvio Con la mujer La tengo yo Y se la Hizo una copia Obviamente De Don Curio La tenía en su barbería Puesta Y había cosas curiosísimas De Silvio En aquella época Conforme le llegaba El cheque Del suegro Había días Que le decía A Catherine Le decía Vuelvo a seguir Le voy a comprar el periódico Y volvió a los 15 días Esa es la celebra Anécdota Que se cuenta Como un chiste En otros casos De voy a montar El suegro un poco tieso Pues si Se iba por lo visto Cogía 4 o 5 amigos Que siempre tenía alrededor Los satélites Como yo decía de él Y se iba igual Se iba a Mallorca Y se iría O se iba Y también en aquella casa De Marbella Eran famosas Las tiendas de campaña Que estaban en el jardín Y que acampaban De todos los amigos Que él creía Él cuenta Esta leyenda Que no es leyenda Sino que es realidad La cuenta de esta manera Leyenda de su boda Y de esta familia Emparentada Con la realeza británica Así lo contaban Suegro De real No tiene nada Mi suegra se llama Mahola Y mi suegro se llama simplemente William Preguntarse mi mujer William Pero mi suegro Presidente Presidente De la De la De la lobby A ganar Jotao perdido De manera De manera Nos encontramos Nos citamos En Torremolino En un hotel Con un paraguas Para que no nos dé el show El caro y mi mujer Ya me la recuerdo todo Mi suegro y mi suegra Se levanta mi suegro Y se da con el paraguas Que era de hierro Ya empiezo con el callón Dice Hostia Y bebo más que yo Dijo él Claro Con un bollo Entonces Lo que tú me estás preguntando Me recibieron En aquella época Mi suegro me preguntaba Mucho Mi mujer me traducía ¿Qué es lo que está diciendo tu padre? Tu padre Te pregunta por Franco Te pregunta por esto Te pregunta por los impuestos Como está en España Te pregunta esto Yo dile esto Dile esto Otra mujer Más cachonda que yo Igual Y entonces Pues Mi suegra Esta De Inglaterra La La de la camarera Reina Me dice mi mujer Dice mi padre Que va a venir Mi abuela Y yo vengo En una bicicleta Lumpu Que tú vienes En una bicicleta Lumpu Del puro del pueblo Y dice Y que no te vaya a ofender Porque no te va a saludar Para el año que viene Sí Esto es común Digo Le Dice Te lo explico Es que como tú eres católico Ahora va a venir Para verte Pero te va a mirar De reojo No te va a dirigir La palabra Cuando ya pase un tiempo Ya te dirige La palabra ¿Cómo te quedas? De verdad que en algún momento Pondremos la entrevista entera Porque no tiene desperdicio En cuanto podamos De verdad que lo vamos a hacer Porque merece la pena Muchas cosas de Silvio Muchas historias Pero un rockero Empezamos por ahí Y seguimos por ahí Un rockero Que como contaba Paco Correal Decidió empezar a cantar Porque antes era batería Como Ray contaba El día que murió Elvis Él tomó una decisión Que ya hay que ser genial Para decir Ha muerto Elvis Yo tengo que salir a cantar Un rock Con como le decía también Silvio no necesitaba idiomas Los empleaba a su gusto Profundamente rockero ¿No? ¿Verdad? Paco Esa es la parte No digo la más importante Pero una parte muy fundamental De su vida Sí, sí Vamos La música La voz Esa capacidad De ese personaje urbano Tan inherente al rock El mimetismo con Elvis Aunque provisto el vino Le caía muy bien Pero Que él decidió dar el salto De camarero a cantante Porque decía Que había visto a Elvis En una película Haciendo de camarero Creo que iba por el buen camino Por la historia Y El mimetismo con Elvis Aunque provisto el vino Le caía muy bien Pero Que él decidió dar el salto De camarero a cantante Porque decía Que había visto a Elvis En una película Haciendo de camarero Creo que iba por el buen camino Por la historia Y Era además un hombre Que era también más culto De lo que él demostraba Normalmente Aunque bueno A poco que se le atendiera Y se le escuchara O se le conociera Ya se sabía Que había muchas más cosas Sí, era culto Y sobre todo Era muy inteligente Era muy inteligente Y era capaz de Cuando estaba lúcido Pues Te hablaba de cosas Y te llevaba a terrenos De conversaciones De bastante altura De cualquier tipo ¿No? Y Sobre todo Son muchísimas las anécdotas ¿No? Pero No sé Es que En los americanos Por ejemplo Cuando íbamos a tocar Íbamos mucho A la base americana A tocar Y No me recuerdo Con muchas De las muchas ¿No? Siempre hay la clásica canción Del verano Que a los grupos Le piden ¿No? Como ahora puedes pasar Por ejemplo Yo sé Con la bomba Por ejemplo Yo qué sé O con el gorila De la chica esta Entonces era un tema De Ray Charles What is it? Que era muy Le gustaba mucho a la gente Porque era muy participativo Tenía una parte Que decían los coros ¡Eh! Y el público Que estaba ¡Ah! Y entonces Empezaban a pedirlo Terminábamos de tocarlo Y otra para la gente What is it? Otra vez Otra vez Le tocamos cuatro veces Y una de las veces Que lo pidieron Ya no vamos a tocar más Y lo hemos tocado muchas veces Ya no Está A vosotros gusta Pero habrá un sector de gente Que va a decir Que somos pesados Pero la gente Pese ¡Ah! Con la to 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 Coge el sirio En micro Y dice Bueno Compraciendo las peticiones De todos estos amigos Vamos por fin A tocar de nuevo What is it? Y hacen todo el mundo ¡Eh! Y dice el tío ¡Es mentira! Sotó la vaqueta Y se fue Por las cosas Hablaba del rock Y de su sentimiento Hacia el rock Así se definía él Como rockero Escúchame Oye ¿Cofrade o rockero? Si tuvieras que elegir Hombre Si tuviera que elegir Es que Rockero Es que siendo cofrade Nadie sabe Si es rockero o no Es lo mismo Que el Kukusklang Nadie sabe Si eres negro o no Se ven los ojos Pero Claro No Con el ese no se ve ¿No? No Rockero Hombre Rockero bastante cofrade ¿Qué mejor definición Ya para terminar Un rockero bastante cofrade Una de sus genialidades Es verdad Cuando estaba lúcido Pero siempre lucía También Es cierto Gracias a los dos A Ray Palma Y a Paco Correal Por estar con nosotros Este rato De verdad que haremos Un hueco El que haya que hacer Para escuchar un día Con tranquilidad La entrevista Que merece la pena entera Pero Hoy no No solo no queríamos pasar Sino que queríamos Estar un rato Hablando De él De él Recordándolo Y recordando Con el cariño Que habéis mostrado Gracias Hoy no usemos las escaleras En recuerdo De la ragacha Del elevatore Que así sea Silvio Forre Gracias Hasta siempre Vamos a escucharlo Cantar Que era lo que a él También le gustaba mucho Que lo escucháramos No solo hablar Sino cantar Como va a ser ahora Para todos No, no, no tengo Oh, oh, oh Hola Merian ¿A cuánta cuesta El chompa Eh? Hola Merian ¿Cuánto tiene El chompa? ¿Cuánto tiene El chompa? ¿Cuánto tiene El chompa? ¿Cuánto tiene quest奏 len? El chompa? ¿Cuánto tiene El chompa como va a ser ahora? ¿Cuánto tiene El chompa non que frames Me gusta Son al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!